¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Pumas en contra de Pachuca. Crack, deja ahora mismo tu buen like día de hoy si crees que el equipo de Pumas vencerá a Pachuca. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Y también comenta a cuál de estos dos equipos es al que apoyas. Le estaré dando like y corazón a todos sus comentarios. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo los cuartos de final de la Liga MX. Así que amigos, ya lo sabes, deja tu like y suscríbete. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo. Cuando el equipo de Pumas reciba en cancha del Estadio Olímpico Universitario al equipo de Pachuca. Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partido sumamente atractivo en la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2020. Cuando los Pumas busquen aprovechar su condición de local para firmar su boleto a semifinales. Y es que amigos, llegan con ventaja, pero no deberán confiarse de un Pachuca que saldrá de seguido a remontar en el Estadio Universitario. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Pumas, tuvieron un paso impresionante jugando en casa donde se mantuvieron invictos en nueve duelos. Al sumar cinco victorias y cuatro partidos perdidos, por lo que el objetivo será mantener ese paso y con ello estarían en las semifinales. Por su parte, el equipo del Pachuca, los Tuzos, saben que tendrán que hacer un duelo perfecto si aspira a ganar y avanzar. Como visitantes disputaron nueve duelos en esta campaña, logrando ganar en cuatro ocasiones. Amigos, estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado jueves en el Estadio Hidalgo. En aquel choque, Fabio Álvarez puso al frente a los Pumas apenas a los siete minutos, con un soberbio disparo desde fuera del área. Tras eso, amigos, los Tuzos adelantaron líneas teniendo su mejor oportunidad en el primer tiempo. Con un penal que el Pocho Guzmán no pudo ejecutar de buena manera, sellando la derrota de su equipo. Y es por ello, amigos, que este sin duda será un partidazo. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Pumas y Pachuca, correspondiente a los cuartos de final de vuelta, podrás irlo a través de la señal en vivo de tu DN, en este caso será el canal 2. A partir de las 12 del día, hora del tiempo del centro de México, en Estados Unidos iniciará a las 10 am, hora del pacífico, y a la 1 pm, hora del este. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!